Ya se dio la votación de este dictamen a favor de que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles hasta el 2028 con algunas modificaciones. Aprobado. Silvia Arellano, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Azucena? Muy buenas noches. Así es, como tú señalas, pues hace unos minutos ya se realizó esta votación. Se logró la mayoría calificada aquí en el Senado con los votos del PRI y también del PRD. Hace unos momentos ya celebraba el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, desde su ala de morenistas, pues ellos vitoreaban precisamente y bueno, gritaban que sí se había podido esta votación. Recordemos que la sesión, esta sesión inició alrededor de la 1.44 de la tarde y bueno, ya poco después de estas 10 de la noche, pues ya se llevó a cabo esta votación. Hubo, tú ya lo mostrabas desde el inicio de tu noticiero, pues varias discusiones y bueno, al final, pues ya se logró esta votación, esta mayoría calificada. A ver, Silvia, pues fueron, el PRI tiene 13 senadores y votaron a favor del dictamen de Morena, digamos de lo que quería Morena, votaron nueve pristas, ¿correcto? Así es, Azucena. Ahí va. Carlos Humberto Aceves del Olmo, Manuel Añorbe, Eruviel Ávila, Silvana Beltrones, Ángel García, Verónica Martínez, Nubia Magdalena Mayorga, Jorge Carlos Ramírez Marín y Mario Zamora. Son los nueve pristas. Y de los tres pristas, como ya, pues venía, ya se había dibujado desde la tarde, de los tres pristas, Miguel Ángel Mancera, Silvia. Sí, así es, Miguel Ángel Mancera y el senador Antonio García Conejo, ellos dos votaron a favor también. Todo movimiento. Solo de esta bancada, perdón, de esta bancada, solo el senador Fósil no votó en contra. Ah, también votó. A ver, entonces, los PRD fueron dos de tres a favor. Así es, Azucena. Miguel Ángel y... García Conejo, Antonio García Conejo. Antonio García Conejo, híjole. Bueno, pues hoy hablaba yo con Jesús Zamora, a ver si tenemos una parte de la recuperación y me decía, bueno, Miguel Ángel Mancera tal vez esté presionado por lo que anunció la jefa de gobierno, Claudia Sheima, o no vamos a especular, pero estoy seguro, dijo, que los otros dos senadores, Antonio García Conejo y Juan Manuel Fósil, van a votar en contra, y pues le fallaron los números, Silvia. Sí, así es, por lo menos uno sí le falló a Azucena. Bueno, uno de tres, ¿verdad? Entonces, bueno, pues ahí están dos de tres periodistas a favor de Morena y nueve de trece PRIistas a favor de Morena. Los que votaron en contra del PRI, Verónica Martínez, Miguel Ángel Osorio Chong, Beatriz Paredes, Claudia Riz Macié. Todo Movimiento Ciudadano en contra, todo PAN en contra y Grupo Plural en contra. Así es, Azucena, como ya este bloque lo había anunciado, ellos se mantuvieron en su posición de votar en contra precisamente. Oye, Silvia, y ahora, pues bueno, se acabó después de un debate caliente y va a diputados. Así es, ya se fue turnada a la Cámara de Diputados para que se le dé, pues este procedimiento que le corresponde. Ahí la tienen fácil porque está Morena, sus aliados y el PRI, como ya sucedió. Así es. Bueno, pues Morena con el PRI sacan adelante esta reforma con el PRI y con el PRD. Gracias, Silvia Arellano. ¿Algo más? Pues Azucena nada más ya están dando ahorita pues las entrevistas que da Ricardo Monreal, celebrando precisamente pues esta votación y ya concluyó así esta sesión. No, pues para Ricardo Monreal son campanas, ¿no? Son, pues para él es como una bocanada de aire fresco, de oxígeno, después de tantos problemas, de tanto alejamiento que ha tenido para el presidente. Era su prioridad absoluta, ayudado por el secretario, mucho por el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, Silvia. Sí, que hoy vino incluso Azucena ya en los últimos, pues minutos, en los últimos cabildeos estuvo pues en una encerrona de aproximadamente dos horas con la bancada morenista convenciendo. También recordemos que ahí faltaban cuatro votos, que bueno, al final se convencieron a estos legisladores. Muy bien, pues Silvia Arellano, muchas gracias por tu trabajo y estaremos atentos a las reacciones que habrá muchísimas, desde luego en las próximas horas. Cuídate, Silvia, y descansa. Gracias, Azucena. Buenas noches.